¡Hola! ¿Qué tal amigos de la revista ND? Soy tu amiga Lucy Dávalos, técnica Master MC Nails. En esta ocasión te vengo a presentar un diseño con mucho color. Una vez que tenemos preparada nuestra uña, vamos a tomar de la colección King Color una revoltura que hicimos previamente con el acrílico beige y rosa. Tomo la primer perla, dejamos que agarre consistencia lo que es el producto. Vamos a aplicar lo que es la segunda perla un poquitito más líquida que la anterior. De la colección King Color vienen cuatro tonos a escoger, de acuerdo al tipo de piel de mi cliente. De la colección mate voy a tomar lo que es el color morado, para aplicarlo cerca de la sonrisa de la uña. Continuamos con el morado. Para continuar con el color verde pistache, de la colección Chic. Recuerda que la colección Chic es más traslúcida. De la colección Nacar voy a tomar el color rojo. Y vamos a terminar con el color de la colección Nacar amarillo. De la colección de esmaltes especial para uñas acrílicas voy a trabajar con el verde menta, aplicando una ligera perlita. Especial para uñas acrílicas. El color coral. Ya que están muy muy de moda estos colores. Otra gotita. Vamos a dejar que seque para poder encapsular. A continuación con mi pincel número 10 vamos a encapsular. Con mi acrílico flex vamos a encapsular lo que es el esmalte y el diseño. Enamorada de ti. Mi alma vive en ardiente pasión. Vive como nómada. Libre para amar. Cada día un beso nuevo. Cada noche un dulce abrazo. Cada amanecer un nuevo lugar. Cada puesta de sol bajo un techo de estrellas. Cuando nos despojamos. Cuando nos despojemos de estas ropas. Esta carga de timidez. Y nuestra total desnudez. No habrá final para este éxtasis. A continuación con mi lima 150-150 voy a dar forma. Lo que son los faldones y laterales de la uña. Recuerda que vamos a trabajar la lima de acuerdo a nuestras necesidades. Tenemos lo que es la 180, 150, 100-100 y 180-220. A continuación con mi lima sponge voy a quitar las rayaduras de la otra lima. De la colección de pinturas para mano alzada voy a trabajar con el color negro. Y voy a contornear alrededor del esmalte. Siempre vamos a dejar excesos de pintura para poder trabajar. La raya nos tiene que dar gruesa para poder puntear. El vertiguo es sixteen. Gracias por ver el video. Volvemos a hacer lo mismo con el color coral. Vamos a trabajar con el puntero. Unas pequeñas perlitas blancas. En medio de lo que es el negro. Siempre vamos a descargar lo que es el exceso de pintura para que no calque tan grueso. Vamos a trabajar con mi brillo finalizador Pasión for Shine de cutícula a punta. Excelente brillo. Siempre recuerda sellar puntita. Y nos vamos a lámpara por 3 minutos. A continuación con mi aceite de cutícula con aroma a piña colada vamos a dar un ligero masaje para hidratar. Espero y este diseño te haya gustado. Es muy propio para tu salón. Gracias. 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 Gracias.